¡Huyá! 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 ¡Hola, Super Ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. ¿Qué le pasó? Dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! ¡Tico! ¡No te duermas, Tico! Bueno, es que estoy muy cansado. El viaje estuvo muy largo. ¿Acaso vamos a... a muy, 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 muy lejano? ¿Por qué caminamos tanto? Estamos viajando a muy, muy lejano porque encontré una puerta, Tico, y debemos que averiguar de quién es esa puerta. Era una puerta enorme, grandota, como si fuera un titán. Y no era una puerta de madera, Tico. Adivina de qué era la puerta. Mmm... de... diamante. No, no hay puertas de diamante, Tico. Era de hierro. ¿O sí hay puertas de diamante? Yo digo que sí, ¿no? ¡Wow! Sí, sí, hay. Ya una vez vi una. ¿En serio? Luego vamos a ir a buscar la puerta de Rainbow de colores de diamantes. Así que suscríbanse para no perderse estos videos. Pero ahorita... encontramos... la gran puerta de hierro que se camuflajea, Tico. ¿Ya viste? Sí. Si no fuera por sus ventanas, no sabría que estuviera ahí. Efectivamente, Tico. Es muy grande. Y algo contiene algo malévolo porque ve... hay mucha, pero mucha sangre y telarañas por doquier, Tico. ¿Sangre? ¿Cómo sabes que alguien no la aventó, Capsu? Digo... Tomate. Yo no subo videos de cosas de Capsu o de cosas así. No, Tico. Yo peleo contra monstruos. Hago misiones ninja. Hago que literalmente la luna sea... de sangre. Literalmente todo lo que yo veo de color rojo es sangre, Tico. No es nada de Capsu. Entonces... Es sangre. Es sangre. Sangre, 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 sangre. Soy como un vampiro, Tico. ¿Eres vampiro? ¡Ay, me voy a sacarlo! ¡No, soy como un vampiro! ¡Soy como un vampiro, no un vampiro! Ah, Tico. Tranquilo, todo estará bien. No es un vampiro, la verdad. Solo es Mechi. Está Mechi, el mejor ninja. Oye, Tico. Estoy agarrando esto porque, básicamente... ¿Cómo vamos a abrir esa puerta? Lo único que vamos a poder estar haciendo es entrar por donde están esos agujeritos oscuros, Tico. ¡Ay! Aquí no haré bloques. Voy a hacer... Porque me estás muy hecho. Voy a hacer una escalera. Birip, birip, birip. Brincamos, brincamos, brincamos. Vamos a ver si latinamos a llegar directamente a donde está ese huequito. Vamos a ver, Tico. Vamos a ver. No, no latiné, Tico. Bueno, tú vas a tener que subir con otros bloques. Ok, brincamos por aquí. Y por aquí... No, todavía por aquí no podemos entrar, Tico. A ver, por acá. ¡Listo, Tico! ¡Ya hice la subida! Sube, Tico. Si estás en falta de bloques, yo te aviento. ¡Oh, sí llegas, sí llegas! Mira, mira. Ay, no. Creo que es uno más. No, espérate, Tico. Creo que me equivoqué. No era por aquí. A ver, busca, busca, busca. Busca una entrada, Tico. No. No. No tengo caña. Creo que era por el de abajo, Tico. A ver, a ver. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Muy buena! ¡Guau! ¿Qué es esto, Tico? Entramos, ¿viste? Entramos, salimos. Ay, ya no quiero salir, Tico. ¿Qué tal si desapareció la puerta y estamos en otra dimensión? Mira, hay un simio. Y lechita. Una leche. ¿Cómo? Oye, esto me recuerda a alguien, Tico. Alguien que empieza con B y acaba con B también. Morí Bob. ¿Murí Bob? ¿Cómo? ¿Bob? Sí. Sí, Bob. Bob es esponja. No, creo que a Bob Sponja le gusta esto. Vamos a averiguar de qué es. Obviamente los que están viendo el video ya saben de quién es, pero nosotros no lo sabemos. Entramos y hay unas puertas. ¿Cómo? Minky, adentro de la puente hay muchas puertas. Es el puertaverso. El puertaverso. Increíble, Tico. A ver, ¿qué dice? ¿Conoces bien a Bebé Noob? ¡Ah, qué! Es una puerta de Bebé Noob. Se cerró. Tico. ¿Cómo se te apagó, Minky? Tico, ¿viste cómo pusiste eso, Tico? Yo lo vi con tu manita. No, Tico. Bueno. Oh, guau. Estás encerrados. No, 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 Tico. Es una puerta de Bebé Noob. Dice. ¿Conoces bien a Bebé Noob? Contesta o muere. ¿Cómo? Entonces. No, pues, ¿por qué? Siempre muere aquí. No puede ser. Ok, vamos a ver cuáles son las preguntas. Y recuerden también ustedes, Super Ninjas. Amiguitos míos, estar comentando cuáles son sus respuestas para ver si latinan a estas grandes preguntas de Bebé Noob. Donde, si contestas mal, te petateas. Dice. ¿Qué come Bebé Noob? Mamila. ¿Tierrita con agua? Banana Split. Puede ser, Denise, había una mamila. Podría ser, ¿eh? Había una mamila. Pero recuerda, Tico. Debes que saber cosas de Bebé Noob porque es nuestro amiguito. Es el bebecito, el rey de Bebelandia. Pues, mira. ¿Cómo había una mamila y un simio? Significa que si le gusta Bebé Noob, así que... Mamila. ¿Cómo? No, es una pregunta trampa, Tico. Mira, mira, mira. ¿Ya viste? A ver, toca esa. ¿Toco esa? No, tierrita con agua. ¡Ah! ¿Cómo? No puede ser, Tico. ¿Por qué hay dos respuestas correctas? Pues que a lo mejor le gustan las dos. Tal vez puede ser. A ver, ¿cómo se llama la mejor amiga de Bebé Noob? Dice Bebé Nosa, Bebé Tupsi, Bebé Noopsi. Ah, esta sí que la sabemos, Tico. Es Tupsi. No, ¿cómo que es Tupsi? No, no es Tupsi, Tico. La mejor amiga de Bebé Noob es Noopsi. Conecto. Te estaba poniendo a prueba, Michi. Oh, a ver si latinaron, ¿eh? No hagan trampa, ¿eh? Deben que estar comentando. Lee lo que dice la siguiente, Tico. Ah, no traje mi lente, Michi. ¿Cuántos pelitos tiene Bebé Noob? Ay, eso es muy fácil. ¿Dos, uno o tres? ¿Cómo es Bebecito? Uno. No, eso era en sus inicios, ¿no? A ver, píselo. ¡Bien! No era uno. No, no era uno, Tico. Creo que Bebé Noob no tiene dos. Así que es tres la respuesta, Tico. Exacto. Tico, ¿te moriste, Tico? Sí, pero yo no sé por dónde ir. Creo que era esa. Sí, perfecto. Es esta, Tico. La del pelito de número dos. Bebé Noob no tiene dos pelitos. Le salieron apenas sus tres pelitos. Pasamos el primer reto, Tico. Sí, sí, más. Sí, sí, más. Sí, sí, más. Oye, pero me desconcentra eso de la mamila, Tico. Bueno, sí. Si era algo raro. ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Tico, es Bebé Noob.S! ¡Nos mintieron! Siempre fue de Bebé Noob.S. Por eso seguramente le gustaba la mamila. ¡Bebé Noob.S le gusta la mamila! Yo no sabía eso. Casi no sé muchas cosas de Bebé Noob.S. Mejor hay que irnos. No puede ser, Tico. No puede ser. Pero no, ya no podemos escapar, Tico. Están cerradas las puertas. Y la llave, Miki. La dejamos en el inicio. No puede ser. No puede ser. ¡Súper, niñas, amiguitos míos! Es momento de que dejen su manita arriba para que podamos sobrevivir a esta puerta gigante de Bebé Noob.S. Les va a contar cuatro segundos. Y nos darán mucha energía para poder estar sobreviviendo. ¡Les cuento! ¡Un segundito! ¡Dos segunditos! ¡Tres segunditos! ¡Y cuatro, cuatro segunditos! También todos los me gusta que dejen. Es porque quieren ver más aventuras con Bebé Noob.S. Y cosas, retos extremos de Bebé Noob. ¿Qué dejas ahí, Tico? No sé. Tenía algo muy extraño en mi mano. Ah, no puede ser. Ok. Tico, creo que es una carrera de la muerte contra Bebé Noob.S. Vamos, vamos, Tico. Brinca, brinca, brinca. Eres muy bueno. Ni siquiera te atacó. Cuidame si me ataca. Sí, me está disparando. ¡No, Tico, Tico! ¡Corro, corro, corro! ¡Carrera de la muerte! ¡Carrera de la muerte! ¡No! ¡La última es muy difícil, Tico! Oye, creo que la última no la vamos a pasar, Tico. Lo vi muy lejos, ¿eh? Sí, se puede. A ver, pues corre, corre, Tico. A ver, te quiero ver cómo lo pasas. A ver si quiero... ¡No, me caí otra vez! ¡No, Tico! ¡Sí, le agarro me la mano! Me morí. ¡Uy! Me rozó esa gran flecha de Bebé de un punto S. Ok, brinco, brinco, brinco. ¡Equivo, equivo, equivo! ¡No, no, no, Tico! ¡Me agarró! ¡Me pegó, Tico! Ok, brinco, brinco. Brinco. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. ¡Soy mi chenica! ¡Chico! ¡Distráela, Tico! ¡Ay, no están dejando sus manitos arriba! ¡Dejen su like para que así no muera! ¡No! ¡Tico, no están dejando sus likes! Ok, mira, ahí, ahí, ahí. ¡Lo están distrayendo bien, Tico! ¡Distráelo, distráelo! Ok, ok, corra. Brinco, brinco, brinco. Brinco, Tico, brinco, brinco. Ok. Brinco, brinco. ¡Ah! ¡Lo logré, lo logré! ¡Cama, Bebé de un punto S! Vean todas las imágenes de Bebé en un punto S. Tiene un bate. Tiene ahí una sonrisa más choqueabélica. Maquiavélica malosa y ahí tiene un cuchillito. ¡Nos vemos, Bebé de un punto S! ¡Adiós! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Adiós, Ana! ¡Adiós, papá! A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¡Oye! ¿Qué hace la mamá de Bebé Noob aquí, Tico? Pues es su mamá. Pero este, este Bebé, Bebé de un punto S se la robó por eso. Nunca está en los videos de Bebé Noob. ¡Ay, qué llamada de su mamá, Bebé Noob! Oye, Tico, pareces un porcospín. Tienes muchas flechas por toqueer. Es que eso hace un amigo por un amigo. Los distraje. Ok. Y así se ve. Perfecto. A ver, ¿qué nos dice su mamá? ¿Dónde dejó la llave mi hijo? Bebé Noob escondió la llave. O más bien Bebé Noob punto S. Mamá de Bebé Noob. ¡Él no es Bebé Noob! ¡Es punto S! No puede ser. Creo que le lavaron el cerebro, Tico. El cerebro se lava. ¡Mira, Tico! ¡Mira, agarra esto! ¡Acá tenemos cosas! Seguramente es de Bebé Noob punto S. ¡Wow! Lo tengo por acá más equipadas. Ok, hay que buscar una llave. A ver, Bebé Noob, ¿dónde guardaría una llave? Bebé Noob punto S. Debemos que pensar al revés que Bebé Noob porque a Bebé Noob punto S le gustan otras cosas que a Bebé Noob. No le gustan. A Bebé Noob entonces no le gusta la escuela, no le gusta. No puedo abrir su mochila. No puede ser. No, pero estas cosas siempre están. Busca algo raro que nunca estaba en la zona de Bebé Noob. Mira, acá ya. Acá afuera hay un bosque. A ver, a ver, a ver, a ver. No, por acá no podemos pasar, Tico. Están buscando pero no encuentro. Por aquí, Tico. Por aquí. Mira, 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 mira. Acá hay un parkour como de pelotas. Pásale, 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 Tico. Vamos, 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 vamos. Tenemos que buscar en el camino una llave. Oh, te caíste, Tico. ¿Por qué está esa cosa ahí? A ver. No, me caí también. No, Tico. Me caí. Estamos atrapeando. Oh, ahí está la llave, Tico. Estaba allá arriba. Es que nos caímos. Somos un pocos brutos. Ahí, ahí, la agarro, la agarro. ¿Por qué no se iba con Black? ¿Por qué? Eso también. Eso hay lógica, pero yo lo sé, Tico. Yo sí subí con bloques porque estoy súper agente. Bueno, no soy un agente. Estoy súper listo, Tico. Ya rompiste la casa, Tico. Se va a enojar. Ya no fui. No, ¿quién? ¿Y cómo? ¿Qué le pasó a esta cosa? No sé, pero ¿cómo le iba a romper si estaba contigo? Eso es verdad. A ver, vamos a poner esto. Pum. Abrimos la llave. Y acá vemos a otro Bebenoob.exe dientón. Era cuando Bebenoob tenía un pelito. O tal vez Bebenoob.exe solo tiene un pelo, Tico. Pues ya sé, cuando la vea las voy a contar. Recuérdame contar sus pelitos. ¿Por qué hay bananas? Soy el simio más bonito. ¿Cómo? Nos ataca un simio, Tico. Chacala, ayuda. ¿Qué, qué, qué? ¿Es un simio? Es el simio de Bebenoob.exe y es boxeador, Tico. Toma, 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 simio. Toma, simio. Nosotros somos majestuosos, hermosos. Te vamos a estar dando por todos, por todos el cuerpecito. Pum, pum. Me dicen el Super Rocky. Me dicen Michi Rocky Marciano. Pum, pum, pum. No, Tico, me va a ganar. Me da muchas espuñas. Guau, le ganaste, Tico. Y acá hay un banana split. Nom, 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 nom. Nos lo vamos a llevar para el verdadero Bebenoob, Tico. Pum. Tengo algo. Pum. ¿Qué tienes a ver? Entonces sí fui yo. ¿Cómo lo hice si estaba contigo? Tico, eres un ladrón. No le puedes robar a Bebenoob.exe. Nos va a comer. Pero yo no fui. Pero ¿y por qué la tenías? A lo mejor me la puse en el inventario Bebenoob.exe. A lo mejor está dentro de mí. A lo mejor está poseído. A mí se me hace, Tico, que tú ya tienes la manja de que algo te gusta y te lo robas y ya ni te das cuenta. Michi, no quiero entrar ahí. Eso significa peligro. Eso significa mucha sangrita, Tico. A ver, ¿la huele? Huele muy curioso. ¿Por qué te comes una manzana, Tico? Por precaución. No sabía que la... No sabía que la... Michi? Acabo de ver un Bebeno punto H muy gigante. Dicen que la curiosidad mató al gato y tú eres un gato. ¡Vamos! ¡Luchemos contra Bebeno punto H, Tico! ¡Vamos a ganarle a este super cabezón! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cierto! ¡Dale, Cantana! ¡Oh, bien, 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 bien! ¡Distráedlo, Tico, distráedlo! ¡Somos dos contra uno! ¡Au! ¡No vais a caer de la lava, Tico, porque sería tu fin! ¡Bum! ¡Bum! Tranquilo, déjalo, Limera. ¿En serio? ¡Estamos muy fuertes, Tico! ¡Somos asombrosos! Y eso fue gracias a todos sus likes que dejaron. Hemos vencido a Bebenoob.exe pero recuerden creo que él no era el más poderoso. Hay muchas versiones de Bebenoob.exe Hay una hasta super fuerte una mutante así que si quieren ver esos videos suscríbanse vean cómo están aquí todos los Bebenoob ese está saliendo de la tierra, Tico y anda jalando un piecito creo que es el de Bebenoob un piecito ahí está también Bebenoob.exe y está la oreja de Winky y ahí está Bebeno.exe con una sierra, Tico y aquí está Bebeno.exe carnicero y ahí está la oreja de Winky va a ser taquitos de oreja de conejo nunca conozco a Winky mira, ahí solo está su oreja bueno, conozco su oreja ¿conoces su oreja? ¡Pues bueno! recuerden super niña estar dejando su manita arriba suscribirse los canales de todos los bebecitos siempre están en la descripción para que vayan los visiten y se suscriban yo me despido y nos vemos mañana con unos nuevos videos nos vemos ¿y ahora cómo vamos a escapar? muy sencillo así así bueno, subamos para arriba bueno, ¡adiós! suscríbete 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 a mi chime suscríbete a mi chime te va a encantar y te va a gustar suscríbete 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 suscríbete